Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones, tendremos llumas, pimiento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. José Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenido a una temporada más. Aquí la arrancamos el pasado lunes, día 2. Te incorporas hoy como cada viernes. Y si te apetece, vamos a tener unos cuantos viernes por delante para contarles a los oyentes el tiempo, ¿no? Pues aquí estaremos, que el tiempo siempre es muy interesante para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué tal las vacaciones, por cierto? Pues muy bien. Un poco lejos hemos estado, entretenidas, echando en falta el estar en Logroña. Fíjate, todo el mundo de vacaciones deseándonos estar. Y me tengo que ir para que aparezca una dana, se llene esto de tormentas, de rayos, siguiéndolas a través de Internet. Pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas. A los que nos gusta la meteorología y que pase algo, pues siempre suele suceder que te vas y pasa, ¿no? Bueno, aquí lo más que nos ha pasado esta semana es que hemos tenido que echarnos el jersecito encima, ¿no? Sí, desde luego el cambio, el comienzo del otoño meteorológico, que es el 1 de septiembre, ha sido, desde luego, no ha podido ser más estacional. Después de dejar un mes de agosto, que en La Rioja se ha comportado dentro de lo habitual, ha sido un poquito más cálido, si tomamos datos de las estaciones de Logroño, y un pelín más húmedo probablemente debido a esas tormentas, aunque seguramente en datos generales de la región, y a espera de los datos oficiales, pues haya sido con parámetros bastante normales. Y acabado el mes de agosto, hemos empezado un mes de septiembre con previsiones de la primera quincena con estos vientos de noroeste que tenemos ahora, que es lo que mantiene esas temperaturas fresquitas, y la segunda quincena parece que es un poquito más cálida y a lo mejor aparece alguna tormenta, pero en principio, como decía el otro día, no parece que vaya a haber muchos sobresaltos este mes de septiembre, así que para la mendimia pinta muy bien. Yo la verdad es que, hombre, ayer estuvimos hablando con una cooperativa, y nos dijeron que el tiempo prácticamente ahora mismo era a la carta, que estaban llegando unas uvas a la bodega con un aspecto increíble. Sí, porque estas situaciones de noroeste, con noches frescas y mediodías soleados y agradables, debe ser lo mejor que hay para la maduración de la uva, y sí, están todos muy contentos. Además, a medio plazo no se ven grandes cambios, no hay gotas frías, no hay tormentas, a lo mejor un poquito más de frío la semana que viene, pero poco más. Al final, José, se identifica septiembre un poco ya con el mes de la llegada del frío, la bajada de las temperaturas, pero bueno, yo los últimos amateos, por ejemplo, los recuerdo bastante calurosos, ¿no? Sí, no solamente septiembre, sino que se extendía a octubre, incluso a noviembre, de hecho acuñábamos aquel término que decíamos del veroño, porque era como una prolongación del verano en el otoño, que lo único que notábamos es que cada vez había menos horas de luz, pero en temperaturas, desde luego, estaban muy por encima de lo normal, y sin embargo, hemos comenzado este mes de septiembre, como decíamos, con esta situación de noroeste, estos vientos atlánticos, frescos, que dejan algo de nubosidad, sobre todo en la zona oeste de la región y en zonas de montaña, precipitación muy poquita, alguna llovina prácticamente desechable, pero sí que se nota que por las noches y al amanecer las temperaturas son frescas, hace falta jersey, y los mediodías, pues, agradables, como están siendo. Bueno, pues lo que hemos tenido durante esta semana, ya lo sabemos, y ya sabemos también la explicación y los servicios del noroeste, vamos a interesarnos por lo que va a ocurrir durante los próximos días, porque ya sabes, me escuchabas antes, que hay muchos municipios en fiestas, mucha actividad por ahí, por los pueblos de La Rioja, y en muchos casos depende del tiempo. Pues no se mueve absolutamente la situación que tenemos ahora, en capas altas hay estabilidad, en superficie el anticiclón está en el Atlántico, tenemos bajas presiones en la zona del Mediterráneo, y el sureste de Europa, y entre ambos centros de presión se canalizan estos vientos del noroeste que tenemos ahora, y que, como decíamos, en nuestra región dejan cielos entre nubes y claros, algo más de nubosidad en el oeste, menos nubosidad en zonas del este de La Rioja Baja, con muy poquita precipitación, alguna llovina, y solo en zonas de montaña, y temperaturas, que es lo que decíamos, fresquitas por la mañana y por la noche, y agradables al mediodía. Esta situación de estabilidad, de tiempo tranquilo, es la que se va a mantener todo el fin de semana, con muy poquitas variaciones. A lo mejor el domingo, a primeras horas, hay alguna nube más, pero muy poquita cosa. Así que, a disfrutar de las fiestas, porque lo único que hay que tener en cuenta es que con un jersey o una chaqueta a mano para la noche. Entonces, hace por distinción entre viernes, sábado y domingo, prácticamente lo mismo, ¿no? No hace falta. Incluso te diría que el lunes, que parece que van a bajar las temperaturas, y si nos vamos un poco más allá, porque son fiestas, me parece que en Aro, ¿no? El martes sí que rozaría un frente, puede haber más nubosidad. Incluso pendiente estamos de que pudiesen aparecer los primeros copos en las cumbres más altas, por encima de los 2.000 metros, pero sí que hay una entrada fría para el martes. Pero vamos, ni mucho menos esperéis el invierno, simplemente un poquito más de frío. ¿Y calor sofocante tampoco tenemos? No, 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 no. No se ve ni a medio, te diría, ni a largo plazo. Fíjate, en los primeros 15 días, ya te digo que lo que decían las previsiones estacionales, también con el cuidado preciso, pues decía que se mantenían estos vientos del noroeste y que las temperaturas podían ser un poco más altas, pero en la segunda quincena. Pero no se ven bochornos, ni olas de calor, ni nada de esto. ¿Dónde nos vamos este fin de semana con este tiempo? Pues a las fiestas. A las fiestas. Me lo acabas de decir tú. A las fiestas, que para eso son buenas épocas, y los que no, a ver la vendimia. Tampoco es mal plan. Muy bien, José, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jorge. Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones. Tendremos llumas, pimiento, en varias de las regiones. El cielo estará nublado, y habrá llave en las montañas. Algunos puertos cerrados, y frío el resto de España. Bueno, pues habíamos despedido a nuestro hombre del tiempo, pero ha vuelto porque se le ha ocurrido un destino para este fin de semana. José, cuéntanos. Que además eres muy aficionado y muy entendido de meteorología, eres portavoz de... Efectivamente, del Waterpolo Club Logroño, que tenemos un campeonato buenísimo este sábado, día 7, a partir de las 11 de la mañana. Podéis venir a ver, vienen 250 waterpolistas de muchas partes de España. Va a haber una jornada de waterpolo muy interesante. Además, como ya os he dicho, el tiempo va a acompañar, así que os esperamos a todos allá para poder disfrutar de este deporte y animaros a practicarlo. Y además va a hacer buen tiempo. Y además va a hacer buen tiempo. Me decía, si los del club me van a matar, como no lo había dicho que era José. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Nos esperamos el sábado. Adiós.